A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Amigos, solamente les voy a pedir una cosa, una sola cosa, ni un like ni nada. Bueno, el like viene con el combo. Suscríbanse, Durovich. Quiero que mucha gente rompa el botón de suscribirse y el botón de likes y rompan absolutamente todo porque esto es el que te... Y si quieren más compras en internet, épicas. Y yo, ¿qué dice mi colega? Gente, ¿cómo están? Espero que andan muy bien. Yo estoy muy flex y muy chill porque hoy es 1 de octubre, es mi cumpleaños. Cuando estén viendo esto, no va a ser mi cumpleaños Pero bueno, tengo gente ahí atrás Que está, ya hablan, mostrándolo ¡Mira! ¡Hey yo, hey yo, hey yo! ¡Hey yo! ¡Hey yo! Y aquí está la torta de mi cumpleaños ¡Hey what up, niggas! ¿Cómo cantan el feliz cumpleaños? ¿Cómo cantan el feliz cumpleaños acá? En España ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo! Tengo algo muy importante que mostrarles Que ya ustedes lo vieron en el título Pero ellos no lo vieron y no lo van a ver todavía Porque tengo que abrirlo primero Pero esperen, esto surgió porque estaba en un directo Yo de repente y se me ocurrió Entrar a Amazon a ver qué carajo Podía llegar a comprar, pero esto es distinto No, pero ahora, dense la vuelta Todos dado vueltas ¿Tú sabes qué es? ¡Dense la vuelta! Amigos re pensados Mira lo que es ahí, mira lo que es ahí Un pequeño parón ¡Cerra el horno! Quiero abrir esta puta mierda Esto precisamente pega muy bien con lo que es Si, si El juicito pega muy bien Me estoy haciendo No, hermano, es igual No, soy un puto fan de esto Él tiene que vivir conmigo Porque yo no sé si me cagaron A ver, a ver, a ver Miren esto, amigos ¿Será igual o será mentira? Yo no sé si cuando lo compré era igual o era falso Porque... ¡De la vuelta, coño! ¡Ay! ¡Ay, Chucky! No puedo creer, es igual Amigo, es igual Amigo, es igual Amigo, es igual ¡Esperen, esperen! ¿Qué? Es Chucky, páretelo Es puto Chucky, real ¡Es un muñeco gigante! No Les voy a contar una anécdota Básicamente yo no sabía Yo no sabía que esto me había llegado Porque yo me voy a Argentina Básicamente el 6 de octubre Y esto me decía que llegaba entre el 6 y el 8 Y terminó llegando el día de mi cumpleaños ¡Ajá! ¡Qué buen regalo! ¡A esta pija, eh! ¡A esta pija! ¡Amigo, es igual! ¡Acabará con nosotros, wey! ¡Qué tamaño real, boludo! Sácalo, sácalo, lo tengo pillado Da muy mal rollo, eh Da muy, 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 muy mal rollo, tío ¡Es igual! ¿Te imaginas que tiene el... También el sonido de Hi, I'm Chucky ¿Te imaginas? Hi, I'm Chucky Hi, I'm Chucky ¡Ay, Amigo, es igual! 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 ¿Te acordás que yo te había dicho que iba a comprar un baúl para meterlo ahí? ¿No tienes baúl? Hoy tienen que dormir conmigo en mi casa Y me quedan 5 días todavía para irme a Argentina Podéis acostarnos juntos Y no tienes baúl ¿Lo vas a soltar? Yo no lo soltaría No tiene baúl para guardarlo Ni llave donde meterlo Amigo, guarda porque yo no sé si iba a respirar o algo ¿Te imaginas? Si lo tienes que respirar Vale, quedan 2 ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Era para eso! ¡Era para eso! Chucky, tu muñeco de compañía. Por eso lo querías a tamaño real. No, amigo, ¿viste el meme? El meme de... ¡A ver, pinche puto! ¡Ay, amigo, no lo quiero que me mire! ¡Amigo! ¡No, amigo! ¡Ay, no, yo no veo este! ¡Ay, amigo, yo me arrepentí! ¡Pero si es super mono! No, no tiene nada, no tiene nada. Ok, amigos, no es el que habla, pero yo les de los puedo poner, miren Amigos, es putamente igual Le voy a hacer un head massage en ASMR Esto parece otra cosa Bueno, amigos, básicamente esto fue lo raro No, no entiendo nada Es muy guapo No, no, Chucky, no, no, no Ok, amigos, básicamente este va a ser mi nuevo amigo de vida Mi nuevo compañero de acá de Andorra, como pueden ver, es Chucky Y fue la cumpla más rara que hice en mi vida hasta ahora Tengo una pregunta, ¿Paga alquiler también por vivir? Amigo, lo voy a llevar a Argentina Hay rumores que dicen que esta es Calvo, Robles, es real A ver, hijo de la chingada No voy a poner ningún fragmento de la película Me encantaría y de hecho poner un soundtrack de Chucky en el video Pero como YouTube tiene copyright Voy a mandar a Chucky a la oficina de YouTube para que mate a todos Mira, le desmotivo saben el video por eso Este es YouTube y este es el copyright y este soy yo La compra más rara que hice en mi vida Pero te puedo decir una cosa Aunque te van a paranoiar un poco y no es coña Esto es lo que te voy a decir Cuando vayas a editar el video Vas a ver que cuando le mueves la cabeza Y le da la sombra en los ojos Parece la mirada de la película Y no es coña Mira, mira Es la puta mirada de la película Lo que pasa es que yo compre un baúl Mira, gente, yo les cuento Cuando ustedes estén viendo este video Probablemente el baúl se me va a haber llegado Pero lo más probable también es que pueda llegar a estar en Argentina Y yo compre un baúl pirata con candado Para meter Ahora porque no se para, boludo Porque es un niño emperativo Ok, amigos Yo creo que esto Y la calidad que tuvo el muñeco No me arrepiento para nada de haberlo comprado A pesar de que después Yo vivo solo Vivo en una casa Que constantemente se me están quemando las luces Si van a mi casa Y cuando subo a la parte del pasillo La parte de arriba Para ir a mi habitación Las dos luces del pasillo Donde sale la escalera Ya se me quemaron las dos Y no tengo luces en la casa prácticamente Entonces yo entrar en mi casa Amigo, ¿vos te imaginas Entrar a mi casa andorrana Como cuando grabé ese video Demostrándole en la casa Subir las escaleras así Con el chute así Y que se le gira la cabeza Y te diga Primero voy a grabar el video Subiendo el video Que me compré a Chucky por internet Y después voy a volver a robar Con otro video de Uy, me lo pe... Hi, I'm Jackie Lo peinaba, amigo Ya era su amigo Ya era su amigo, literalmente Espera ¿Me amará o me querrá matar? Yo había comprado un baúl pirata Con candado Para ponerlo ahí Pero no me llegó Solamente me llegó el Chucky Así que no sé qué voy a hacer Y dónde lo voy a guardar, amigo Es que Mi casa andorrana da mucho miedo Para tener a un Chucky Y yo tener que dormir Y saber que Yo soy una persona que duerme Con todas las luces apagadas Y no les miento Al principio cuando vivía solo En esa casa Me cagué todo fuerte O sea, no quería como que La primera... Les cuento La primera noche De mi casa andorrana Después de haber grabado El video de terror Dormí en el estil Y yo donde estaba mi computadora Y ahora no Ahora duermo con todas las luces apagadas Bueno, vamos a hacer que reaccione otra gente A mi compra A mi querida compra De Chucky Chucky, el muñeco diabólico Y yo soy muy fan del terror Y principalmente esto Es algo que a mí me gusta Me encanta Y me fascina tener Pero Probablemente no lo voy a tener De fondo de los videos Ni en pedo Yo no podría estar editando un video O grabando un video de terror O de lo que sea Con Chucky atrás mío Que sé que en cualquier momento Puedo hacer esto A ver hijo de la chingada Bueno, no lo quiero romper Porque la verdad que es épico Y lo peor es que si le pego Va a tener más rencor Amigo, me va a cagar atompado Voy a matarte hijo de puta Mientras dormís No Se lo re comía Se lo re besaba Perdóname Chucky Bueno amigos Vamos a ver que el bebeto Reaccione a otras cosas Somos mejores amigos Te mataré Yo también a ti Ja Bebetos Estamos acá con el Chucky Estamos por ir a la casa de Tarifa Para ver que mierda dicen De haberme comprado un Chucky A ver hijo de la chingada Acaban de prender la luz De ahí Y yo, ¿qué dice mi colega? ¿Lo tienes ahí? No, no, me lo sacaron los ojos Me lo saco Sí, se mueve Otro, otro primero No, 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 no puedo Si sé lo que es No puedo, no puedo tocarlo Ah, ¿sabes lo que es? Me dijo Medio lo que es Pero no puedo tocarlo No, no, no voy a tocarlo No, no, no voy a tocar los ojos No, escucha ¿Tiene vida propia? Todavía no No, no puedo poner la mano Si tiene vida propia Un poquito todavía no Bro, es un ser vivo No puedo Que no puedo Pobreis, coño Me vas a dar una daña Hijo de Dios Yo no Yo no Yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Es una bicho así No Es más o menos así de grande ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¡Hostia, mi puta madre! ¡Alejate! El hijo de puta me mintió Con la muñeca y había comprado una araña Estaba pensando que me habías mentido Y hubieras tenido una araña de verdad Tenía el corazón fuera, cabrón Y yo casi me muero Y yo, es que míralo, es que míralo ¡Pero no da puto miedo! No se lo da, se lo da ¡Aaah! ¡Apunta a chucar! ¡Tres, dos, uno! ¡Apague las luces! ¡No, el mío, bro! ¡Ay, mío! ¡Qué coño! ¡Hijo de puta! Es muy tosio Es que mira cuando está así Así, así, así Mira en cámara, por favor Mira, mira en el puto en cámara ¡Dios! ¡Parece de la película! Mira en cámara, mira En cámara da mucho ¡Pero, pero mira, mira! Mira, 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 mira Atento ¡Mira qué mal rollo da! ¡Mira qué mal rollo da! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rexo! ¡Aaah! 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 Lo vamos a pillar Y hay que irse a la escuridad A ver quién aguanta más tiempo ¡No, no, no, no! ¡No tengo tanta batería! ¡En mi azul! ¡En mi azul! ¡En mi azul que estufo! ¡No! No, miras, mirad, no puedo Te juro que no puedo, bro Cualquier ruido me va a cagar ¡No se puede, amigo! ¡No se puede! Pero a mi mente está comiendo Agarrarlo así Y mirando de espalda Y mirando cómo se va a la poca luz Mirad, hazlo Dos segundos No puedo, no puedo Si te tiras tres se le da la vuelta ¡Para la vuelta! ¡BRO! ¡MIRUS! ¡Cojalo! ¡Mi luz! ¡Cojalo y haz así! ¡Va para la vuelta! ¡Aaah! ¡BRO! Si la cosa es que te come de la caráctea Piensa que se te va a girar ¡Aah! Amigos estoy yendo a un restaurante ya salimos de la casa de tarifa y vamos a mostrarle a Chucky y a Grefg y todo eso que están cenando así que vamos al restaurante, por ahí le vamos de comer a él, porque debe tener una re hambre, no Chucky. Hola. Hola. Qué mal rollo, WTF. Viene a comer, tiene una banda de hambre, ¿le hacen en un lugar? La verdad es que estoy impactado, no sé qué comentar. Me deja un poco sin palabras, ¿te imagina que te haces que te metes más? Muy turbio. Amigo, muy turbio. Bueno amigos, yo solamente lo que quería era entrar al restaurante y ver la cara de los cuatro cuando yo entraba con un puto muñeco. Amigos, si el video les gustó, ya saben que pueden pegarle un pedazo de like, a mí me gustó mucho, también me lo voy a llevar a Argentina, así que no sé qué otro video podría grabar con la esta, o sea, podría ser un 24 horas dejándole un lugar tipo oscuro o algo así y ver si se mueve o dejarlo en el fondo de mis videos, pero para dejarlo en el fondo de mis videos tendría que tener muchos huevos, tipo muchos huevos, porque parece mentira y parece si vos decís es un muñeco, no sé qué, pero si te viste las películas te da como algo en el cuerpo, como un así que nada, gente, suscríbanse para los 10 millones, rompan duro el botón de likes y si quieren más videos como este o comprando cosas por internet, ya saben, ¡ROMPAN TODO! Pensaba que te lo ibas a follar, te lo prometo. No. No, no, no. Contra el capó, polio. Lo iba a hacer. Lo sé.